Este famoso museo se construyó originalmente en Düsseldorf, Alemania, y a principios del siglo pasado lo desmontaron y se lo trajeron a México. Lo que hoy conocemos como Museo del Chopo es una estructura prefabricada y armable que tenía el objetivo de ser un cuarto de máquinas. Cuando recién llegó a nuestro país, se le conocía como el Palacio de Cristal. Después lo convirtieron en el pabellón japonés durante el centenario de la Independencia de México, y después fue el primer museo de historia natural de la ciudad durante muchos años. Incluso llegó a ser el segundo museo más visitado en la Ciudad de México, hasta que en los años 60 mudaron todo al actual edificio del Museo de Historia Natural, ubicado en el Parque de Chapultepec. Años después, en 1973, la UNAM lo recuperó, lo restauró y le dio su nombre actual. En 2005 cerró para remodelarse y en 2010 reabrió como lo conocemos hoy. Aquí podrás ver arte contemporáneo, muestras cinematográficas, musicales, y visitar su tienda que tiene una gran selección de libros relacionados con el arte, sociología y crítica social, entre muchos otros temas. Nunca lo había visitado con calma y me gustó mucho.